¿Qué es la crisis del sistema en general? Los servicios de segundo nivel que se van a suspender, porque en realidad no tenemos ni el presupuesto para continuar con el segundo nivel, ni el flujo de caja suficiente para poder solventar toda la deuda que tiene el hospital, que es bastante considerable. Contando que está el ministro de salud presente, ¿qué le ha propuesto? Hay unas acciones rápidas, tenemos la segunda semana de julio una visita de una comisión del ministerio al hospital para que me haga un acompañamiento de revisar bien la cartera y todo lo que tiene que ver con el hospital. Y aparte de eso, hay unos compromisos ya de parte del ministerio de ayudarme a gestionar un recurso por parte de las EPS, que es algo inmediato que nos ayuda a solventar la deuda dos o tres meses. Hay unos aportes que va a hacer el ministerio para tratar de que el hospital pueda operativizar su primer nivel, que es lo que vamos a apuntarle inicialmente. De la parte departamental, ¿cómo ha sentido usted el apoyo? Total, total. El primer preocupado de esto es el gobernador. El primer preocupado es el gobernador, que prácticamente el contacto es diario de cómo van las cosas y porque sabe la situación que tenemos en Chiriguaná.